Señores, lo que está pasando en R.D. ya está fuera de serie, mis gentes. En este momento queremos pedirle a los fiscales que van a tratar este caso sobre el señor Cojo, que agarró y secuestró prácticamente a su mamá para este quemarla, prenderla en fuego. Pero gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional y el Departamento de Investigación, DICRIN, que actuaron de manera correcta. WhatsAppos, Noticias y Más, WhatsAppos con los famosos. Siempre estaremos a la vanguardia de los demás medios de comunicación y le pedimos a los jueces que van a tratar este caso que le apliquen todo el peso de la ley y que lo guarden por un momento. WhatsAppos, Noticias y Más, para esta y otra denuncia, 829-693-6242. Pero también te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, WhatsAppos TV, WhatsAppos TV en YouTube. Ese mismo, sales, WhatsAppos TV en YouTube. A las autoridades que le apliquen todo el peso de la ley y queremos felicitar desde aquí a ese policía que actuó de manera correcta y se tiró en el río para poderlo apresarlo. Suscríbete a mi canal de YouTube, WhatsAppos TV, pero sigue también las redes sociales, WhatsAppos Noticias y Más, en Facebook, WhatsAppos con los famosos en Instagram y WhatsAppos Noticias y Más TV en Instagram. Señores, miren eso, el policía en la persecución tuvo que lanzarse al río para salvar al mismo cojo y de esa manera proteger la vida de la madre de él. Excelente, ¿cómo es lo que suyo? Yo no creo que no lo que suyo. Excelente actuación de parte de ese policía que para proteger la madre del mismo cojo tuvo que lanzarse al río. Muy bien. Señores, miren las condiciones. Miren, le desbarata todo la señora. Miren esto. Miren esto, miren cómo le tiene todo desbaratado la señora. No quiero que me lo suelten. Dígame. No quiero que me lo suelten. Se lo lleven preso y no quiero que me lo suelten. Manu en cada vida, porque yo estoy en un peligro. Es lo que quiere matar y a mí me desbarata todo traste de cocina, todo me desbarata. Si quiere que yo le descuarto a la mala sin yo tener, que se lo lleven yo. Es un servicio. Es un servicio. ¿Quién es? Ay, santísimo, por eso es. Miren, cuando se mete su droga y se le acaba, dice que yo se la cojo y que yo me la ensuevo la droga que él usa. Y yo lo que quiero es que me lo dejen para ir recto hasta que se muera. Yo lo que quiero es que lo maten, hablar claro. Gracias, gracias. Que ya no estoy jacta. Ya no estoy jacta. Miren. Miren, miren la razón. Se la dará todo esto. Vean. Miren. Miren. Gracias.